Hola, buenos días, amigos, pues aquí nos encontramos con otro video más de Saracano 502. Aquí nos encontramos con Maribel, ella es mi sobrina, y ahí está Lucrecia, que ella es mi hermana. Ahí están haciendo unos tamalitos de frijol colados, ahí pueden ver ustedes, ahí tiene ella la masa, y acá está el frijol. Y aquí el agua, y aquí el agua, ese Maribel y la soja. Ahí están ellas preparando unos tamalitos de frijol, ya que son para vender, ¿va? Bueno, pues ellas son, ella es mi otra hermana, aparte las que grabé allá son hijas, eran hijas de mi otra hermana, de Vilma. Y la que estoy grabando aquí es Maribel, ella es hija de Lucrecia. Está mi otra sobrina allá que estaba aquí también ayudándonos, pero se fue para adentro. Ellas son otras sobrinas, son otras sobrinas que también trabajan de esta manera para poder ayudarse. Ahí están ellas, ahí está ella preparando. ¿Qué le echas a la masa, Lucrecia? Aceite, consomé, y sal. Muy bueno. Y el frijol, solo la cebolla y el aceite. Y se secan, ¿va? Para poderlos hacer, ¿va? Ahí está la que no se queda, y ahí está la otra jugando. ¿Qué decía, Luc? Hacen los chichitos para vender. También. Chichitos de hierro, manichos de chiquitín, pistones. Eso es lo que hacen también para vender. Así es, pues a esto se dedican ellas también, pues también venden fruta en bolsita. Pero hoy no sacaron, ¿verdad? Porque iban a hacer esto. También venden fruta en bolsita. Venden piña, sandía, mango, naranjas con pepita. Bien venden, este... Pepinos locos. Ah, pepinos locos también, dice. Porque ellas son locas, dice. Somos, dice. Venden también piñas locas. Todo loco porque son locos. Entonces los tamalitos van a ser locos. Bueno, pues los tamalitos ellos los preparan así con salsa, con salsa de tomate, ¿verdad? Ya así los venden ellos, así los destapan y en platillos los venden ellos así con salsita. Los que quieren salsa de una vez se les echa y a los que no, pues se les da en una bolsita y ya. Y listo. Tiene, este... Allá adentro tiene su salsa picante y salsa no picante porque aquí comen más chile. Entonces ahí, allá adentro está la... La salsa, allá adentro tiene ya preparada la salsa para... Para ya, cuando ya estén los tamalitos empezar a comer, digo, calientitos recién salieron del comal, del comal, de la olla. Para poder disfrutar de los tamalitos calientitos con salsa picante. ¿De ahí empezás a sudar? Sí, empiezas a sudar. Y con el jumbo, digo, Maribel. Con el jumbo a la par. Que eso nunca puede faltar, dice Xiomara Yanira. Así es, amigos, pues... Así es como estamos. Ahí estaba yo ayudándolas, pero les digo yo. Bueno, vamos a hacer un video. La voy a grabar yo y sale usted. No mucho les gusta que las grabe, pero les digo yo que tienen que acostumbrar. Que ya en estos videos que estoy grabando, pues ellas están saliendo ahí ya seguidito. Porque hoy me vine para acá, Santa, y decidí grabar videos. Entonces, por eso es que ahí les estoy llevando contenido de acá, de Santa Lucía, Cotsuma. Lo guapo, ya que aquí estamos de visita con mis hermanas. Ya que la mayoría de mis hermanos aquí viven. Entonces, me dicen... Hoy, hoy, ayer me tocó... Antier me tocó quedarme con mi hermana Vilma. Y me quedé con mi hermano, con Darwin. Y ahí me tiraron con Onda y me trajeron para acá con mi hermana Luki. Y ahora me van a tirar para donde mi hermano Wilber. De ahí saber para dónde porque ya no hay... Para el peñón. Es tan mala. Te voy a dejar al peñón. Mala. Así es, amigos, pues... Ahí pueden ver ustedes. Cuando ya estén los tamalitos, los vamos a invitar. Solo por la cámara. Solo para que vean cómo quedaron y cómo los disfrutamos. Ahí les voy a mostrar cómo nos quedan nuestros tamalitos. Cuando ya estén, les vamos a estar mostrando ahí... Este, cómo nos quedaron los tamalitos de ricos. En un momento vamos a mostrarles. No se vayan, quédense ahí. Ahí regresamos con el video. Bueno, pues, amigos, pues, aquí continuamos con el video. Acá mostrándonos cómo nos quedaron los tamalitos. Si pueden ver, aquí nos quedaron los tamalitos. Pues, este... Lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Pues, ahorita probando, nos hemos quedado. Están muy ricos. Pues, así es como mi hermana... Se gana la vida, ¿verdad? Para mantener a sus hijos, ya que... Este... Su esposo, ¿verdad? Está enfermo. Como... Ya no puede trabajar, ¿verdad? En los trabajos que él realizaba. Porque como está enfermo de los riñones, pues, ya no puede trabajar. En los trabajos que él realizaba. Entonces, así es como ella se gana la vida. En un día de sus tamalitos. Súper bien de frutas. Tamalitos de chico lindo. Fijol. Chocadas. Todo eso, ¿verdad? Es lo que ya realizó. Pero sí quedaron muy ricos en los tamalitos. Pues, aquí mi papá. Hasta mi papá vino. Y quería traer, ¿verdad? Él no vive acá. Y vino otra aldea por aquí cerca. Pero nos vino a visitar también aquí. Entonces, este... Así es como nos quedaron los tamalitos. Están muy ricos. La verdad, están bien ricos. Y ya me comí uno. Pues, aquí hay el fuego. Y ahorita estoy comiendo otra vez. O sea, sí me encantan esos tamalitos de nada. Bueno, pues, espero que les guste este video. Que Diosito me lo bendiga a cada uno con nombre. Los invito a los que no están suscritos a nuestro canal de Sara Canon 502. Los invito a que se suscriban. Y no olviden dejar sus likes y sus comentarios. Que son de mucho apoyo para nosotros. Que Diosito me lo bendiga a todos. Donde quiera que se encuentren. En su trabajo. En su casita. Donde quiera que se encuentren. Que Dios me lo bendiga. Y que harán un próximo video. Que nos estaremos viendo. Espero que nos sigan, ¿verdad? Que los que vean nuestros videos. Ya que es de mucho apoyo para nosotros. Les estaré llevando más contenido. Y espero que les guste este video. Esperan un próximo video. Hasta luego.